Eva Verónica Hernández, secretaria general del PRI en el Estado, fue la encargada de arrancar el programa denominado Voy al PRI, que tiene el objetivo de motivar la participación de todas las estructuras del partido a través de programas integrales. Es para mí un gran honor llevar a cabo la presentación y darles a conocer los pormenores de este importante programa llamado Voy al PRI. Voy al PRI es un programa que tiene como objetivo principal motivar la participación de toda la estructura del partido a través de programas integrales que lleguen a nuestros militantes y simpatizantes, proporcionándoles un beneficio personal y familiar. Las personas que acudan a las sedes del PRI podrán recibir asesoría legal y atención médica, además podrán ser parte de proyectos deportivos y culturales. Voy al PRI se realizará en todo el territorio mexicano, desde el Comité Ejecutivo Nacional, los comités estatales y municipales, espacios en los que se brindarán servicios y orientaciones en materia de vinculación con programas gubernamentales, atención médica, asesoría legal y cursos de capacitación. También se impulsarán talleres de manualidades, activación física, actividades con adultos mayores, protección al medio ambiente, así como actividades recreativas, artísticas y culturales. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.